Hermanos, Jesucristo ha resucitado y ayer aprendieron hasta los niños de juniors a contestar. Es importante que nos recordemos esto unos a los otros, porque de la vigilia de Pascua hoy ya hemos recorrido un trecho. No tanto, dos semanas, pero en nuestra vida pasan muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas que a veces quieren o intentan robarnos los frutos de la Pascua, que es la alegría y la paz. Los acontecimientos de cada día, a veces simplemente la monotonía o a veces circunstancias fuertes que nos podemos encontrar cuando nos despistamos sin darnos cuenta, vienen a robarnos lo que el Señor ha sembrado en nosotros. O vienen a sembrar otras cosas que Dios no quiere. Pero bueno, hoy no es la parábola del trigo y la cizaña. Eso es en julio, creo. Entonces, el Señor que nos quiere, ha inspirado a la Iglesia, que podamos vivir esta Pascua durante 50 días. Que durante 50 días estemos celebrando este acontecimiento, este misterio de la vida del Señor, que ha transformado para siempre nuestra historia, que es su resurrección. Necesitamos 50 días para poder digerirlo, para poder asumirlo, porque no lo podemos entender. Fijaos lo que ha pasado hoy en el Evangelio. El Evangelio está todavía en la tarde de aquel primer día de la semana, de aquel domingo de la resurrección. Los discípulos que estaban en camino de Maús, se han encontrado con Jesús, les ha explicado las Escrituras, lo han reconocido al partir del pan y se han dicho el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, por el camino han vuelto, se han encontrado la comunidad, les ha dicho, era verdad, se ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón y ellos les cuentan que lo han visto por el camino y que han hablado con él y que lo han reconocido a partir del pan. Y entonces Jesús dice, estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. La semana pasada escuchábamos ya este saludo de Jesús resucitado y hoy lo repite para ti y para mí. Paz a vosotros. Pero me parece muy graciosa la reacción de los apóstoles, no sé si os habéis dado cuenta. Jesús se aparece, dice paz a vosotros y aquellos dice, aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Soy yo en persona. Jesús les muestra a ellos que la resurrección no es una alucinación, no es simplemente una cosa ideal, no es simplemente una cosa sentimental, es una cosa que transforma toda la realidad humana. Jesucristo está resucitado en carne y hueso hasta el punto que les dice, sacadme algo de comer para que veáis que he resucitado con mi cuerpo. Paz a vosotros. No sé si conocéis al cantante Juan Luis Guerra. ¿Os suena? ¿A los latinos os suena? Juan Luis Guerra, que no sé cuántos Grammys tiene o Emmy, no sé cómo se llama, sí. Cuando ya había ganado alguno de estos premios y estaba en un momento muy importante, su carrera musical, estaba sumido en una gran depresión. Y le llamaron a la puerta a unos misioneros evangélicos y le hicieron este saludo de Jesús. Dijo, que la paz sea en esta casa. Y Juan Luis Guerra dijo, yo quiero esa paz. Y empezó su conversión al cristianismo. Sabéis que tiene muchas canciones hablando del Señor y muchas alabanzas para Dios. Hoy, en esta tarde, yo te invito a que simplemente hagas esto. Cuando escuchas el saludo de Jesús, paz a vosotros, que le digas, Señor, yo quiero esa paz. Yo quiero esa paz. ¿Necesitas de esta paz? ¿Tienes esta paz? La semana pasada hablábamos de la alegría, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y os decía que a lo mejor no estamos pudiendo vivir esta Pascua con alegría. Y os digo, a lo mejor no puedes estar viviendo esta Pascua con paz en el corazón. Porque hay muchas cosas que te la quitan. ¿Os acordáis de la historia de la que conté? Aquel obispo que llegó al pueblo y después de todo el recibimiento y todo, le dice al cura, oye, lo mínimo cuando llega el obispo es que toquen las campanas, ¿no? Y le decía que él, mire, le voy a decir diez razones al menos por las que no han sonado las campanas. La primera es que no hay campanas. Y el obispo le decía, pues ya no hace falta que me diga las otras nueve. ¿Por qué razones no tengo paz y alegría? Mirad, perdonad por repetir lo mismo que la semana pasada, pero es muy importante ver la primera razón. Pueden haber muchas circunstancias, puede ser por muchos motivos. Exteriores, interiores, psicológicos, emocionales, físicos, de cansancio. Pero hay uno muy importante que hoy se repite otra vez en todas las lecturas. Mirad lo que decía la primera lectura. Después de hablar del anuncio de Jesucristo resucitado, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Mirad cómo terminaba la segunda lectura. Perdón, ¿cómo empezaba? Os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, Jesucristo el Justo. Mirad cómo terminaba el Evangelio. El Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos comenzando por Jerusalén. Si no tienes una experiencia profunda del amor de Dios a través de su perdón, es imposible que puedas vivir esta alegría y esta paz. Es imposible. Y diréis, eso Pablo lo dijiste la semana pasada ya, pero esta semana no ha venido nadie a confesarse. Entonces, lo repito, es fundamental que puedas tener esta experiencia del perdón de tus pecados. Mirad, hay una tendencia en muchísimos psicólogos en las últimas décadas que ante el sentimiento de culpa, ante la tristeza, ante la depresión, ante la ansiedad, simplemente se limitan a decir que tienes que quitarte todas las culpas de encima. Que tú en el fondo lo haces todo bien. Que el que te moleste te lo quites de en medio. Es verdad, ¿no? La psicóloga me lo confirma. Muchos psicólogos están funcionando así. Yo lo he visto. Hay mucha gente. Claro, esto es un problema. Porque puedes conseguir una paz superficial, una alegría momentánea. Es verdad que muchas de nuestras tristezas vienen por heridas que nos han venido de fuera, cosas que nos han hecho, cosas que han pasado, cosas que no controlamos. Pero hay un motivo principal y profundo que es de lo que el Señor nos ha venido a liberar. Que es del pecado y de la muerte. Entonces, si yo no me doy cuenta que en el fondo mi enfermedad más profunda es que no sé amar, que estoy atado por mil esclavitudes que me impiden salir de mí mismo, mirar al otro, salir de mi egoísmo, poder reconocer a Dios en mi vida, poder vivir en agradecimiento, poder... Si no descubro esto, que el pecado en el fondo es lo que me ata en lo más profundo de mi corazón, no puedo aplicar el remedio necesario, que es el perdón de Dios. Y entonces, por muchas terapias que haga y por muchos libros de autoayuda que lea y por muchas oraciones que recé, no hay paz en mi corazón y no hay alegría. Porque hay un pozo del pecado del que no me libero nunca. Aunque el Señor me haya ya liberado en la cruz. Eso, hombre, esto era más de cuaresma. Pues lo siento, yo no he puesto las lecturas de Pascua. Lo ha dicho Jesús resucitado. Se proclamará para la conversión, para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Pero mirad, esta llamada a la conversión que el Señor nos hace y que nos sigue haciendo en esta Pascua y que nos hace cada día de nuestra vida, no es una llamada a la tristeza, no es una llamada a la angustia, no es una llamada al temor. Es una llamada a vivir en un amor verdadero. Es una llamada a una alegría profunda, cierta y verdadera. Pero una alegría, dice Jesús a sus discípulos en la última cena, cuando les habla de estas cosas, les dice, será una alegría que nadie os podrá arrebatar. ¿Qué alegría? La de sabernos amados en nuestra pobreza. No es la alegría de que lo hago todo bien, de que todo me sale. Es la alegría de que sé que hay alguien que me ama por encima de mis pecados y que no solo me ama y me dice, pues bueno, chico, eres así, por eso eres un pringado, te amo siendo un pringado, sino que con este amor va transformando mi vida y mi existencia. Mirad, para el cristiano, reconocer el propio pecado, es verdad, ¿no?, que hay una tristeza de faltar al amor al Señor, pero es una tristeza que nos mueva a buscarlo, no es una tristeza que nos mueva a encerrarnos en nosotros mismos. Porque esta tristeza se convierte en alegría. ¿La alegría de qué decir? Señor, yo sabía que me querías, pero cuanto más me conozco y veo mis pecados, descubro que tu amor es más grande. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque me doy cuenta de que soy más difícil de querer de lo que yo pensaba. Y entonces, conocer tu propia pobreza te va introduciendo en la experiencia de la inmensidad del amor de Dios. Y esto cambia la vida, ¿eh? Y la cambia para siempre. Y aunque vuelvas a pecar, es distinto. No porque te dé igual, sino porque el maligno no te puede robar la esperanza. Y puedes entrar rápidamente en este gozo. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Les dice San Juan, aquellos primeros cristianos. No se trata de decir entonces, bueno, pues voy a pecar mucho, 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 así descubriré que el amor de Dios es más grande, más grande, más grande, ¿no? Si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues vamos aquí. El que piensa todavía así es que todavía no ha conocido el daño que le hace el pecado ni lo que Dios ha pagado por él. Pero dice, si alguno peca, tenemos un abogado. Es decir, Señor, sé que mi pecado no tiene la última palabra, igual que tu muerte no ha tenido la última palabra. Así que, hermanos, ánimo, ¿eh? Que podamos, si ha pasado el fin de semana así un poco a lo loco, que podamos en esta tarde exultar de gozo. Que podamos entrar en este domingo. Yo no sé las circunstancias que trae cada uno. Dios sí que la sabe. Yo no sé el estado de ánimo con el que cada uno venís a esta Eucaristía. Dios sí que lo sabe. Yo no sé los pecados que traes a rastras. Los míos sí que lo sé. Y seguramente no todos. Dios sí que lo sabe. Ponte en sus manos. Ábrele tu corazón. Que Él quiere entrar. Él entra hoy en esta iglesia y proclama esta misma palabra. Paz a vosotros. Porque desde esta experiencia hay una misión. Los hombres necesitamos excusarnos de nuestro pecado porque no hemos descubierto que hay un perdón. Y tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, de la universidad, del instituto. Muchos no conocen esto. Y necesitan saber, pero no sólo por tus palabras, sino con tu testimonio y con tu vida. Que esto es verdad. Que Jesucristo no es una historieta del pasado. Que Él está vivo hoy aquí. Que transforma la vida de aquel que entra en contacto con Él. Que la cambia para siempre. Que ilumina las tinieblas. Pero sólo lo podrán ver si tú te dejas transformar primero. Así que tenemos faena. Pero es una faena que va a hacer el Señor con nosotros. Que el Señor nos conceda poder abrir nuestro corazón con sencillez. Y aunque ante el Señor a veces nos aterremos y nos asustemos porque no entendemos cómo funciona. Espero que podamos pasarnos de este aturdimiento a la paz, al consuelo, a la alegría que Él nos quiere regalar. Que así sea.